Nuestros colegas de Infobae.com se encuentran en Cuba. Aquí les vamos a mostrar un resumen de su primer recorrido por las calles de La Habana durante los funerales de Fidel Castro. El pueblo cubano comenzó a convocarse hoy lunes a partir de las 9 de la mañana en el memorial José Martí de la Plaza de la Revolución de la Capital para despedir a su referente ideológico Fidel Castro. El momento púlmine de los honores será mañana martes a las 7 de la tarde en la Plaza de la Revolución donde tendrá lugar un acto de masas en honor a Fidel Castro. El miércoles se iniciará el traslado de las cenizas hasta la provincia de Santiago de Cuba donde se inumerarán sus restos el próximo domingo 4 de diciembre. Miembros de la prensa internacional, destacadas personalidades y mandatarios participarán de los actos de despedida de Fidel Castro. Gracias. Gracias. Y precisamente nos quedamos con nuestro colega Nicolás Villar. Nico, un placer saludarte desde La Habana, Cuba, por vía telefónica. Estas imágenes tomadas precisamente con tu propia cámara, uno de los primeros periodistas en llegar allí. Tu impresión directa de haber pasado también por esa fila donde decenas de miles de cubanos han estado desfilando. Así es, Mario. Muy buenas noches. Te cuento que sí, el día comenzó muy temprano, hoy por la mañana, a las 9 de la mañana comenzaron a permitir el ingreso de la gente a la Plaza de la Revolución para que puedan pasar por el memorial José Martí a despedir a su líder, que de alguna manera vivirlo de aquí, desde Cuba, desde La Habana, es como una dimensión paralela completamente diferente a lo que se puede vivir en el resto del mundo. Y obviamente con la falta de información y la emisión constante de un mensaje que es hegemónico, que siempre te repiten la misma historia romántica, es muy difícil realmente también ponerse en el lugar de la gente y entender cómo funciona su razonamiento, ¿verdad? Claro, Nico, y precisamente interesante saber el momento histórico, que no habías tenido la oportunidad de ir a Cuba. Estando allí, entonces, te toca esta gran noticia. Lo que de primera mano nos puedes decir de la reacción de tantas personas que hemos visto en esta misma fila que tú nos has presentado, dentro de los videos que han empezado a llegar al mundo, los pocos videos que salen de Cuba, muchos jóvenes. ¿Qué pudiste entender de lo que decían las personas? Personas llorando, vimos que sacaron algunas desmayadas. ¿Qué pudiste palpar directamente de ellos? Sí, bueno, te digo la verdad, yo creo que la historia cambiaba mucho cuando uno decidía preguntarles si estaban dispuestos a dar un testimonio en cámara. Y cuando hablabas por ahí más en la intimidad con un taxista arriba de su carro o en una situación donde no estaban siendo de alguna manera vistos. Claro. Y el mensaje es distinto. Realmente uno siente que hay un mensaje todo el tiempo muy elaborado, muy prefabricado, que no se siente del todo auténtico. La noticia realmente, bueno, se dio a conocer el viernes por la noche. Y el sábado amaneció La Habana como un fin de semana cualquier otro. La actividad turística se mantenía. Realmente no se sentía un pesar como por ahí yo lo sentí al ser argentino cuando murió, por ejemplo, Néstor Kirchner, que más allá de ser un político tan polémico, se sentía un cierto pesar a ciertos sectores de la población. Y recién hoy fue el primer día en donde se pudo ver a la gente salir a la calle luego de estar dos días muy encerrados de alguna manera. Y sí, obviamente, las personas con las que tuve contacto, los que fueron a despedirlo, fueron en el 99% de las personas que realmente lo apoyan y lo consideran por algún extraño motivo como una especie de semidios al que le deben prácticamente todo en su vida. Entonces, realmente era muy difícil sacar un testimonio que no repitiera la misma historia constante de apoyo incondicional y de no querer ver ningún cambio en el corto plazo con Raúl en el poder. Ahí está. Vamos, si te parece, a las reacciones que precisamente algunos de los valientes que te pudieron dar en cámara en tu momento que caminabas por las calles a conocerse la noticia. Vamos primero a eso. Yo trabajo todo bien. Yo tengo un carrito de fritura, creo que es ese. Entonces, ahora vienen hasta aquí a comprar cosas para llevarla para el carrito y venderla. La libreta es una bobería. Si todo lo que dan en la libreta no alcanza para nada. Media libre, aceite, una bobería, eso no sirve. Eso no han quitado al gobierno porque no han querido. Vaya, te aburre de comer lo mismo. Porque lo que casi siempre comes es pollo y eso. Porque la carne es muy cara, la comida es muy cara. La boleta que tiene el poder es el otro. No pienso. Pienso yo que las cosas mejoren ahora. Pienso yo. Eso depende de ellos. Es un Chevrolet 54. Tiene un motor Hyundai, caja Hyundai. Es casi Hyundai completo. Nada más en Carapacho es Chevrolet. No, eso nos duele a todo. Bueno, digamos que va a seguir todo igual o mejor él. No, pero si es una pérdida que nos dolió a todo, a todo el cubano nos duele esa pérdida. Vamos a regresar con estas imágenes en vivo desde la Plaza de la Revolución, donde hasta las 10 de la noche estará abierto precisamente para que el edificio del Ministerio del Interior, para que el pueblo siga caminando ante esta sorpresa, Nico, que se han llevado todos, que allí no están las cenizas. Hay una fotografía, hay muchas medallas, pero no están las cenizas de Fidel allí. Sí, realmente la sensación a nivel popular es, bueno, obviamente la falta de información o la información filtrada, porque aquí hay que recordar que para los que no están muy inmersos en el tema, el control estatal de la información es absoluto, entonces uno prende la televisión o escucha cualquier estación de radio y el mensaje siempre es el mismo, siempre es esta cosa domesticada, entonces uno cuando va por la calle o trata de conversar con la gente en la intimidad, hablan de esta desconfianza, dicen, bueno, realmente Fidel murió el viernes o ya estaba muerto hace tiempo y recién nos lo comunican ahora, y después otros se cuestionan también si él realmente quería ser cremado y por qué nunca se pudo llegar a ver el cuerpo, entonces son todas situaciones que no cierran y que bueno, lo que hacen es sumar a esta desconfianza en el gobierno, pero que a la vez es muy difícil de que la gente se abra de alguna manera y sea 100% honesta, yo creo. Claro, y nos quedan unos segundos, Nico, aprovechando que has estado allí ahora que se conoció de la muerte oficial de Fidel Castro, el futuro para muchos de los cubanos que te has encontrado de a pie, ¿qué piensan? Si va a cambiar algo o no va a cambiar nada, ya que lleva más de 10 años fuera del poder. Te vuelvo a repetir, es este discurso contradictorio, por un lado te dicen, esperamos que no cambie nada, y por el otro lado la gente te dice, mira, apliqué varias veces para obtener la visa para viajar a Estados Unidos y me la han denegado, o sea que el deseo de conocer otra realidad y de tener otra calidad de vida de alguna manera, está. Entonces realmente yo creo que esto va a ayudar a que más gente tome conciencia de que realmente existe otra realidad y que les puede proveer una mejor calidad de vida, ya sea en la isla, en un futuro cercano o en otro lugar. Pero bueno, la cuestión es recuperar la libertad y que la gente pueda hacer lo que ellos quieran. Nicolás Villar, uno de los primeros periodistas en llegar allí precisamente a Cuba, en el cubrimiento de esta, de la muerte de Fidel Castro. Muchas gracias por estar con nosotros en Nico y pueden visitar infobae.com para todos los reportajes que está realizando Nicolás Villar desde la base. Gracias.